Un nuevo espacio para la historia, el arte y el bienestar surge aquí en el edificio La Naviera que fue inaugurado en 1949 en pleno corazón del centro. Este es el hogar del nuevo museo, pero ¿de qué trata ese museo? Nos lo contará el decano de la Facultad de Medicina, Pablo Javier Patiño. Decano, bienvenido. Muchas gracias, Maja, por esta gentil invitación. Así que aquí estoy para compartirles este evento tan maravilloso para la universidad, la facultad y sobre todo la ciudad. Este es un escenario para la vida y yo creo que ese nombre lo dice todo, el Museo de la Vida. Hay varios proyectos, pero yo quiero mencionar tres elementos fundamentales. El primero y que tienen que ver con este concepto de vida. El primero es recuperar, ayudar a recuperar el centro de la ciudad, a convertirlo de verdad en un espacio, no solo de esparcimiento, de encuentro, sino un espacio para la vida. Entonces, primer elemento. El segundo tiene que ver con cómo avanzar hacia que el sistema de salud en el que estamos tenga una participación activa de toda la comunidad. O sea, las madres de familia, los niños, los jóvenes, los niños de la educación básica, los líderes comunales, de manera de que este espacio se pueda convertir a partir de esa interacción con esos diferentes actores en un sitio para la apropiación social del conocimiento en salud y bienestar. Y un tercer elemento que también da respuesta a ese eslogan, que es un programa de formación de jóvenes con discapacidad cognitiva para que participen, realmente se conviertan en actores relevantes de la sociedad. Y aquí va a haber un café que va a funcionar en apoyo con los procesos de reinserción de los excombatientes de las FARC en un café administrado por ellos, en la que van a participar activamente estos jóvenes. Decano, cuéntenos por qué es importante la presencia de la Universidad de Antioquia aquí en pleno centro. Aquí el Museo de la Vida puede tener un papel fundamental en esa ansiada recuperación del centro. Y creo que la presencia de la universidad, no sólo de la Facultad de Medicina, sino de toda la universidad, en este sitio puede ayudar en ese proceso. Decano, ¿cómo surgió esa idea de crear aquí en este histórico edificio un museo de la vida? Varias personas, profesores, decanos, incluso personal administrativo, había planteado la posibilidad de tener un museo donde presentar mucho de lo que se hace y de la historia de la Facultad de Medicina. El rector actual de la universidad, el doctor John Jairo Arboleda, y el vicerector general, el doctor Elmer Gaviria, le entregan a la Facultad de Medicina el espacio, le entregan esos tres pisos en los que hoy va a estar ubicado, acá en la Naviera, el museo, y por lo tanto ya sí se puede hacer realidad. Así que creo que ese es como el punto de quiebre que finalmente conduce a que el museo se pueda poner en ejecución. Y ahí entró en juego, pues de manera importante, la Fundación Universidad de Antioquia con unos recursos para que esto se hiciera realidad. Desde el año 2007, este histórico edificio fue entregado a la Universidad de Antioquia, que hoy revitaliza con ambientes de aprendizaje. Este es otro que se suma a las revitalizaciones como el Palacio Nacional y el Hotel Nutibara. Esto es transformación, porque el Consejo somos tú y yo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!